Hola mis queridos alumnos de séptimo grado, bienvenidos a su clase de matemática. Este día vamos a estudiar el tema recíproco de un número. Vamos a observar cómo obtener el resultado de un recíproco de un número. Si en la multiplicación de dos números el resultado es la unidad, entonces un número es el recíproco del otro número y viceversa. El recíproco de un número es uno sobre dicho número. Ahora bien, vamos a ver unos ejemplos para entender mejor el tema. Ocho, el recíproco de ocho es uno sobre ocho. Y vamos a colocar de esta manera la respuesta. Escribimos acá, el recíproco de ocho es uno sobre ocho. ¿Por qué? Porque nos decía que es uno sobre dicho número. Así que lo único que vamos a hacer es colocar un uno sobre el número que nos den. Ese tema está muy facilito, así que hagámoslo. Luego tenemos como ejemplo nueve sobre dos. Acá lo único que vamos a hacer es colocar un uno sobre la cantidad que nos den. Bien, y para resolver esto multiplicamos uno sobre dos, uno por dos, que es dos, y el nueve lo dejamos como denominador. Y nos quedará así. Es decir, cuando tengamos una fracción, el denominador pasa a ser numerador y el numerador pasa a ser denominador. Entonces, escribimos nuevamente toda la palabra, el recíproco de un número es uno sobre el número. En este caso, vamos a describir dos sobre nueve. Solo cambiamos de posición. Luego, vamos a ver otro ejemplo y es menos siete. Acá escribimos que el recíproco de ese número es uno sobre menos siete. Cuando tengamos un número entero, solo colocamos el uno y el número que nos da abajo. Luego escribimos otra vez el recíproco de menos siete es, y colocamos acá, es menos uno sobre siete. O acá también podemos hacer toda la fracción negativa, menos uno sobre siete. Ahora bien, vamos a ver otro ejemplo de fracción. Cinco sobre seis. Como les decía, cuando tengamos una fracción, solo vamos a cambiar de posición los números. Acá colocamos el denominador y acá colocamos el numerador. Y entonces, cambiaron de posición y ese va a ser el recíproco de ese número. Colocamos nuevamente toda esa palabrita. Ustedes la van a copiar toda y colocan la respuesta. Creo que han entendido. Está muy fácil. Y les repito, si tienen solo un número entero, van a colocar uno sobre ocho. Y si tienen fracción, solo van a cambiar de posición los números. Es lo único que van a hacer. Y van a resolver la página sesenta y seis del libro de matemáticas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!